Oiga, el mundo de los salvajes tiene cosas muy exóticas. Yo nunca me imaginé ver a un tigre tan, tan excesivamente cachetón. Miren esto. Hola amigos de Caracol Digital, ustedes que nos ven a través de ese medio. Quiero hacerles una invitación a que nos acompañen porque hoy el Lente Espía está con Sábados Felices y estamos nosotros en plena grabación de la parodia del Desatino. Y ya van a ver ustedes con ese Lente Espía todo lo que aquí pasa. Se van a divertir, acompáñenme. ¡Gateo! ¡Gateo! ¡Deja la empanada! ¡No comas, porquería! ¡Deja la empanada, venga! ¡Ostájamela para acá que yo sí tengo hambre! ¡Gateo! ¡No jodas, coño! ¡Coño! ¡Bueno, yo no soy! ¡Deja la empanada! ¡Por qué come porquería! ¡Cero pescado, cero agua, cero sexo, cero nada! Tranquilo, doctor. Yo frutica. ¿Quién es el que me tatúa? Es mi hermanita preferida, ¿cierto? ¡Que no grites! ¡No grites! ¡No grites! ¡No grites! ¡No grites! ¡No grites! ¡A ella hay que educarla de así! ¡Tatúas, tatúas! ¡No grites! ¡Tatúas! Gracias por ver el video.